La atrayente vivencia de flotar puede convertirse en un sufrimiento de vértigo, en sentir que el vacío jala nuestro cuerpo, inmovilizarse, aflojar las piernas y hasta desvanecerse podrían ser síntomas al cruzar el gran cañón San Gie Gie sobre cristales. No todos se atreverán a caminar en el puente peatonal transparente más alto y largo del mundo. Soportar la vista bajo los pies a 300 metros de altura y desplazarse 430 metros puede resultar una experiencia aterradora. La increíble obra de ingeniería es la creación del galardonado arquitecto israelí Haim Dotan, cuyos proyectos anteriores incluyen un pabellón de cristal futurista construido para la Expo Mundial 2010 en Shanghái. El puente ubicado en la provincia china Hunan abrirá al público en julio entrante y desafiará a los turistas para vivir una gran hazaña entre la naturaleza. Con información de la oficina Hunan, China, Noticias Xinhua.